bendiciones buenas tardes como están miren les traigo una receta muy sencilla económica y muy deliciosa déjenme mostrarle los ingredientes y ya verán bien vamos a hacer unos vegetales con huevo en salsa roja así que vean para acá acá tengo 10 huevos por acá tengo una libra de ejote así en cuadritos acá hay tres papas medianas en cuadritos y un chayote o whisky por acá tengo ocho chiles california tengo 5 chiles morita estos están como ahumaditos ahumados huele bien rico le voy a poner en total va a ser un chile morrón pero de tres colores le voy a poner anaranjado amarillo y rojo y vamos a poner 3 2 cebollas de estas cambray con todo y su tallito y dos tomates medianos dos dientes de ajo esto va a ser para la salsa yo acá tengo en mi olla con agüita caliente así que ahí los voy a poner a costar voy a poner a cocer voy a poner poquita sal solo para cocinar lo que agarren sus dedos o lo que usted le guste ponerle les digo que estoy cociendo que tengo el agua caliente y miren tengo apagado el fuego pero bueno ahí está lo tapamos y saben que hay este es el que tengo encendido de los huevos vamos a cambiar nuestra olla para acá y la cazuela donde voy a hacer los huevos vamos a ponerla por acá esta es una receta y como les digo bien sencilla rápida económica y deliciosa aquí voy a agregarle también un poco de pimienta ya le puse un poquito de sal y lo vamos a batir muy bien y ya verán cómo vamos a hacer estos huevos con sus verduras deliciosísimos miren acá voy a echar ya los huevos pasar para acá un poquito la la cámara miren así 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 ahí está yo voy a irle haciendo así voy a tratar de hacerlo lo más enterito una como en torta ya verán si usted gusta lo puede tapar yo le había bajado la llama porque estaba bien caliente entonces se me afrió un poquito si está bien caliente cuando lo echa mucho mejor y ya cuando lo pone le baja la llama a mí se me olvidó subírsela de nuevo y por acá vean ya están hirviendo nuestros chiles los tomates todo lo que les dije para nuestra deliciosa salsa esto va a quedar riquísimo y se puede acompañar con un arrocito blanco o con unos frijolitos o simplemente así porque lleva verdura lleva papa lleva whisky frijolitos entonces nada más así con unas tortillas calientitas o unas tostaditas pero también es muy buena opción dejarlo sin comer una tortilla o sin comer arroz si nos estamos cuidando así evitamos consumir mucho carbohidrato pero pues ya ven que nosotros los latinos estamos acostumbrados siempre a comer nuestra tortilla o nuestro pan uy perdón francés que es en guatemala o pirujitos hasta que nos dicen no no puede comer esto hasta que ya nuestra salud está mal entonces ahí queremos cambiar nuestros hábitos de comer en vez de hacerlos antes verdad pero bueno ahí sí que cada quien uno como cocinero algo les da opciones pero ya es decisión de cada uno y gusto de cada uno miren ahí le voy a bajar ya la llama para que no se me vaya a quemar y voy a darle la bolita no importa que se le rompa porque no la vamos a hacer así entera ya cuando la pongamos en su salsita ya verán como va a quedar esto loquísimo miren aquí voy a sacar ya mi huevito de del sartén del sartén y les voy a enseñar que más vamos a hacer con nuestras verduritas ya ustedes verán ya ustedes verán 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 así que voy a estirar mis verduras voy a quitarles el agüita y vamos a echarlas ahí en nuestro sartén ya que me han comido un pedazo de huevo miren ahí voy a poner ya mis vegetales o primero mis cejotes bueno bueno como veis todo junto de todas maneras pero bueno este yo no los voy a a cocer antes yo los quiero así miren que se vayan cocinando le puse nada más dos cucharaditas de aceite de coco de coco dale con el coco de aguacate y con eso los voy a ir cocinando quiero que se doren un poquito y aquí lo que voy a hacer es agregarle un poquito poquitín poquitín de pimienta y voy a agregar un poquito de una media cucharadita de este sazonador de hierbas muy poquito si usted gusta le puede agregar la consume miren le voy a agregar un poquito de comino muy poquito ahí esta eso va a ser todo y lo vamos como le digo a cocinarlo así sin agua no va a alcanzar ya no es cayendo y también vamos a poner a a licuar los tomates todo lo que cocinamos aquí para nuestra salpita los vamos a cocinar los vamos a licuar yo los voy a yo los voy a llevar a licuar a la al garaje que están trabajando entonces voy a ir a entonces voy a ir a licuarlo para hacer ya nuestra deliciosa sal porque esto ya va a estar el estos tienen que estar doraditos un poquito y se van a terminar de cocinar con la sal así que tienen que estar nada más un poquito en el sartén así este chile no se deja no quiere no quiere que lo muela pero ya está se va se va con pancho miren miren como van estos vegetales aquí tengo dos cebollas cambray con todos estos tallitos se lo voy a echar aquí usted le puede echar de la otra se voy a regular yo le eche de esa y solo lo voy a a poner a freír un poquito con los vegetales para poder apagar nuestra salsa que esto se vaya integrando todo con todos sus sabores todo para que quede riquísimo le voy a dar le voy a dar un anticipo huélalo mira si esto huele delicioso le voy a subir un poquito más la llama y llevan que esto agarro aire que rico huele miren que rico huele mientras me fui a a moler mis mis chiles miren lo que rico miren que rico huele y 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 el olor de la cebolla que se fría bien para poderle agregar la salsa con la cual se va a terminar de cocinar queda riquísimo a ver le voy a agregar ya aquí la salsa voy a bajarle la llama y mire como me sobró poquita agua donde cocí los chiles la voy a agregar toda le puse aproximadamente 3 tazas no la medí pero le puse aproximadamente 3 tazas para para coserlos eh le estoy agregando todo el líquido porque quiero que salga caldocito pero usted hágalo si lo quiere más seco solo así mire solo así con la salsita lo tapa y deja que se cocine pero yo lo quiero así caldocito así que y acuérdese que acuérdese que el huevo cuando está así como en torta como yo lo estoy haciendo absorbe el líquido entonces hay que tomar en cuenta eso a ver cómo está de sal porque ya ven que no tiene nada de sal no tiene sal le voy a agregar yo un poquito ahorita voy ya se lo relajo y estoy con ustedes fíjese que tiene un picorcito bien rico por el por los chilitos esos morita mire media cucharadita le estoy agregando de sal usted agregue la cantidad que quiera y como le digo si quiere ponerle consomé entonces omita la sal y le agrega y le agrega yo considero que una cucharada de de consomé pero depende como le guste a usted así que miren así que miren vamos a dejar que herva que se integre un poco todo este esta salsita con las verduras y que se terminen y que se terminen de cocinar yo les di cinco minutos así le podemos decir zancochándose cuando los puse en el sartén cinco minutos moviéndolo de vez en cuando y ya y ya ahorita lo vamos a tapar para que se para que se cocine yo les di cuánto tiempo nos llevamos en que se cocinen los vegetales miren eso como está hirviendo aquí aquí ya lleva siete minutos hirviendo de que le apague la salsa miren ya le entra la uña así que ahí se me les digo se me hace agua la boca así que vean miren aquí voy a agregarle ya el huevo miren agregamos el huevito ahí está y yo le voy a agregar acá unas ramitas de cilantro o culantro ahí está puede agregarle también apazote o un poquito de orégano pero yo la hago así miren con un poquito culantro ahí se lo apague ya está y esto ya le damos unos cinco minutitos más para que se concentren bien los sabores con el huevo el cilantro y todo y miren y esto ya está este arroz ya se coció y vean nada más de bajeada llama le apague porque estaba hirviendo como se imagina miren esto ya está vean nada más uuuh uuuh que rico vamos a apagarle miren eso guau vean que delicioso huélalo ay miren como llega el humo ahí miren que rico así que ay yo le voy a enseñar como lo voy a servir miren aquí van las verduras aquí va el huevito no 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 esto está riquísimo y miren que como ya se acerca la cuaresma ya enero ya se fue entonces próximamente vendrá el empezamos la cuaresma y miren es una fácil económica y sobre todo deliciosa opción para estos días para los que no nos gustan los mariscos entonces esta es una buena opción miren yo les voy a dejar destapado para que usted vea yo lo voy a servir de esta manera y usted lo puede servir así o como guste miren le voy a poner aguacatito ay 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 y mire quesito feta o le puede poner queso fresco ahí está lo pongo así separadito y también puede ponerle hay cilantro así picadito mire que rico wow 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 y acá tenemos una salsita picante mire nada más a poco no se le antoja verdad que si vea miren estos vegetales con huevo deliciosos así que alguien se tiene que sacrificar verdad y hoy si me voy a sacrificar porque esto si puedo yo comer con toda la confianza que no me va a hacer daño y mire wow a mí me encanta el limón así que ay 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 le voy a poner poquito limón y quiero un poquito de esa salsita picante muy poco pero le vamos a agregar un poquito está no 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 mejor no se puede esto está delicioso a ver a ver la prueba de fuego usted primero ahí va está súper caliente esto está delicioso riquisísimo todo está al dente no está recocido bien rico 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 que está con aguacatito la salsita picante ahí va dele qué rico que está de verdad de verdad recomendable y bien saludable mire yo le voy apartando la papa que es la que no puedo comer pero lo demás wow y si quiere agregarle calabacita también le puede agregar calabaza todo el tipo de verdura que usted quiera yo es lo que tenía en casa y tenemos que aprovechar lo que hay en casa voy a probar con un poquito de queso solo un trocito y ya no más para decirles qué tal está bien bueno very 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 delicioso delicioso ahí está los quiero seguir antojando para qué rápido hagan esta receta les va a encantar de verdad que sí así que como siempre verdad de corazón yo les deseo que dios y maría santísima me los cuide me los proteja me los favorezca y de verdad yo no tengo cómo pagarles todo lo que ustedes hacen por mí viendo mis vídeos cada vez que usted se conecta agua para mí es un gran de verdad no tengo cómo explicarles lo que significa para mí que ustedes estén ahí yo me lleno me nutro de verdad haciéndoles esto y sabiendo que un poquito de mi sazón de lo que yo he hecho por años para mi familia va también al hogar de ustedes si usted lo quiere hacer si usted lo intenta de verdad que está riquísimo y mire a el huevo no lo había probado la tortita de huevo bien rico que el ángel de su guarda vele sus sueños y que los cuide siempre de verdad muchas 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 gracias dejen su like suscríbanse compartan los vídeos de verdad me ayudan un montón y como siempre les digo abrazos a la distancia y hasta el próximo vídeo bye 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 y